A las brigadas internacionales, venís desde muy lejos, mas esta lejanía que es para vuestra sangre que canta sin fronteras, la necesaria muertos nombra cada día, no importa en qué ciudades, campos o carreteras, de este país, del otro, del grande, del pequeño, del que apenas se almapa da un color desvallido, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño, sencillamente anónimos y hablando habéis venido, no conocéis siquiera el color de los muros que vuestro infranqueable compromiso amuralla, la tierra que os entierra la defendéis, seguros, a tiros con la muerte, vestida de batalla, que dad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima, un solo sentimiento que el mar sacude, hermanos, Madrid con vuestro nombre, se agranda y se ilumina.